Bienvenidos al show, dice acá mi amigo Ramón, Sebastián Agobián, que me trajo de regalo el libro de Nicolás Trota, Latinoamérica Piensa, o sea, va a ir y venir todos los días, conmigo en el ómnibus, ¿no? Nicolás Laza que está por acá, Agustín Polier, que no sé dónde estaba. No sé, porque estamos ahí con el celular. Y Tomasito que me trajo un bombón. Estuvo bien, estuvo bien. Estamos en debo, Agustín, me parece. Tomás se ganó el día. Uno le trajo un libro, el otro le trajo un bombón, nosotros estamos en falla. Es que conciera nos sorprendemos. Nada, 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 igual, eso nace del corazón. Hablando de los temas que nacen del corazón, renunció Mujic. Bueno, pero esa es una situación. Renunció, habló, se dio como todo un tema ahí en el Senado de que la oposición no lo despidió. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. No es que toda la oposición, sino que el Partido Independiente sí hizo su intervención. Haciendo este comentario me siento un periodista, pero lo cierto es que... Debe ser muy interesante estar en el Parlamento y hacer estas tareas, ¿no? Esta tarea es interesantísima. El único problema es que tenés que estar muy atento a todo. Sí, 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 sí. Ver a los cronistas salir de la sala y comunicarse con el medio. Extraño tanto eso, te voy a decir. Pero es divertido. Y el Parlamento en sí es un... Además desde el punto de vista institucional, como lugar, como recinto, para mí es espectacular. Me encanta. Y todo lo que hay ahí, ¿no? Porque no es solo lo que pasa en las sesiones, sino en el ambulatorio, afuera en las sesiones. Es muy interesante. Andar corriendo. ¿Cuántas veces los periodistas, uno en cada esquina, para saber dónde podían encontrarlo? Bueno, pero legisladores, por ejemplo, que lo que puedo hablar del Partido Colorado, que no hicieron intervención al enterarse de... Bueno, al presentar la moción de renuncia. A mí me parece correcto, la verdad. Nada. Primero, yo tendría una actitud como expectante, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se da? Si hay algo más atrás de esto de su renuncia. Si es una mera renuncia y prefiero dedicarme a otra cosa o estar más libre. No sé, una cantidad. Jubilarse. Dijo que se jubilara. O jubilarse, poner términos que quiera. Pero me parece que cuando la opinión pública y cuando miembros, por lo menos, de la oposición, están o estamos interrogando permanentemente cuestiones del gobierno de Mújica, yo qué sé, no es el momento ni la circunstancia como para andar haciendo afirmaciones de ningún tipo. Y me parece que la actitud que tuvieron, por lo menos, legisladores particulares, es una actitud genuina. Que habla bien. Hablando de eso, le voy a pedir disculpas a Adrián Peña porque me quedaba muy poquito tiempo y lo prefiero, prefiero el lunes hablar un poco más con él. Vicky va a estar Adrián, sí. Me parece que la actitud es correcta, es absolutamente correcta. Si es para hacer destacar elementos de una personalidad, de una figura como la de Mújica, me parece que no era primordial ni absolutamente necesario que el Partido Coroal haga manifestaciones, por ejemplo, sobre Mújica. Se cataloga solo. ¿Qué dice Nicolás Laza? La sinceridad, la honestidad brutal, tituló un disco Andrés Calamaro. Pensando en Agustín. Bueno, a mí me parece que es una señal positiva que ya lo habían anunciado, creo que varios dirigentes de la 609 del MVP, que no iban, digamos, que se habían planteado un régimen, un formato de lista al Senado que a la mitad del periodo le iban a cambiar. O iban a renunciar para promover recambios. Creo que eso es una señal importante que independientemente de que estemos hablando, en este caso concreto, de la lista 609 del MVP, es una señal que, y es algo que el Frente Amplio necesita renovar sus cuadros, y renovar no es tirar a la basura. Nosotros somos una síntesis que recoge, que expresamos un montón de sectores y espacios, y a mí muchas veces me parece que a veces se recurre al discurso de la renovación en términos descartables. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es construir un proyecto que integre distintas generaciones, que les reconozca a todos el aporte que pueden hacer, y obviamente en ese juego hay roles bien distintos. Y entiendo que cuando uno ya pasa los 70, los 80 años, de repente no sería deseable estar en la primera fila del campo de batalla. Creo que ahí hay distintos roles que también es costoso, porque muchas veces los militantes no somos los que decidimos qué es lo que hacemos o qué es lo que queremos hacer, sino que también, o por lo menos quienes somos militantes de izquierda, nos manejamos con los criterios colectivos, y muchas veces los propios colectivos nos empujan a, de repente, permanecer en determinados espacios o asumir responsabilidades, porque se entiende que somos quienes lo podemos expresar mejor en un momento determinado. Yo creo que le hace bien a la política, que le hace bien al Frente Amplio, que hay que reconocer el aporte valiosísimo que ha hecho Mujica a la política y al crecimiento, del FA en todos estos años, que independientemente de todos los cuestionamientos, es un presidente que llegó a ese lugar, a la presidencia de la República, con el 52% de los votos. O sea, estamos hablando de un respaldo popular muy importante, que obviamente que no fue el respaldo a Mujica exclusivamente, ni mucho menos. Bueno, fue el respaldo al Frente Amplio, cuando Mujica era su candidato, pero que incluso cosechó votos más allá de los votos estrictamente Frente Amplistas que tuvimos en octubre del 2009. Entonces, creo que hay que reconocerle el papel y el valor que ha tenido Mujica en el proceso del crecimiento del Frente, pero que es una señal positiva porque hay mucho más Frente Amplio, más allá de Mujica, más allá de Tabaré Vázquez, más allá de Danilo Astori, y nombro estos tres porque son los tres referentes más importantes que tiene la fuerza política, pero el programa, los intereses que el Frente expresa, los pueden encarnar un montón de compañeros y de compañeras en el futuro, porque la renovación no solamente es generacional, sino también de incorporación de otros sectores a la política y en ese camino venimos transitando. Perfecto. No sé si tiene un tonito de travesura, tenía Tomás por ahí. A ver. No. Estuvieron tantos cosas, ¿no? Como en clase. Sí, hoy en realidad noté más que nunca porque me es difícil hacer una despedida de Mujica del Parlamento estando yo en las antípodas políticas y ideológicas de él. Pero sí entiendo que la oposición, menos el Partido Independiente, en mi opinión, no actuó correctamente en no despedir a Mujica. Porque creo que más allá de las diferencias políticas, fortalece a la democracia y a las instituciones y hacer una despedida, porque es un tema de respeto, es estar a la altura de la investidura a la que uno está. Es un par que se va. Claro, pero además lo hemos hecho con otros legisladores, con otras personas, cuando también no están más entre nosotros, cuando fallece un político. Todos los partidos lo hemos hecho. Y podés estar totalmente en contra o en desacuerdo de lo que es Mujica, de lo que implica Mujica, lo que significa Mujica. Y dar la despedida a un compañero del Cuerpo Legislativo, es el día para cerrar capaz que una vida política de una persona. Entonces, me parecía de orden que la oposición también hiciera, no te digo una despedida genial, pero dar unas palabras. No que lo aplaudiera de pie, pero por lo menos... Exactamente. Además, a ver, como yo dije, yo estoy en las antípodas políticas y ideológicas, pero hay cosas que tampoco yo no puedo dejar de negar, lo que significó para la vida política del país. Entonces, que hay una parte que me duele profundamente, que es su primera etapa de militancia, con la que estoy totalmente en desacuerdo, pero después... ¿La del Partido Nacional? No. ¿Eso fue la primera etapa? ¿El guerreroismo? Claro. ¿Eso fue la primera etapa? ¿No es eso? Andaba rápido, Bobian. Andaba rápido. Andaba rapidísimo, Bobian. No, me refiero a la etapa donde... Mira, prefiero no entrar en eso, ¿está? Porque, como dije, hoy es un día para otro tipo de valoraciones. Hay políticas sociales que se impulsaron en su gobierno, como la ley del aborto, el matrimonio igualitario, que creo que, si bien hay gente dentro de mi partido que está en contra, yo las encuentro muy importantes para el país, entonces entiendo que también es algo destacable. Podemos tener diferentes visiones del país, pero entiendo que al final del día lo que nosotros queremos es un Uruguay mejor. O sea, capaz que no es el mismo Uruguay, pero en definitiva es buscar lo mejor. O los mismos caminos para llegar. Eso. Entonces, digo, yo creo que esa es la valoración que hay que hacer. Y lo que me reía un poco era el tema de que, bueno, el Frente Amplio ahora quiere hacer ese cambio de línea de 70 y 80 años, más o menos. Vamos a ver si lo hace, digo, 70 y 80 años, 70 ya tenía Tabaré, ya tenía Story, ya tenía Mujica y muchísimos más. O sea, capaz que en esta campaña sí lo hacen, no completamente, pero en gran medida. Vamos a ver si, como dice Nico, escucharán a la juventud. Estaba pensando, ojalá, lo podía hacer, ojalá, pero estaba pensando también, creo que Nico fue muy inteligente en lo que planteó, ¿no? No es que no estén más, ni que no aporten más, sino que den lugar a las nuevas generaciones a ser. O sea, me llamó la atención La Rañada, con el cual tuvo una muy buena relación. Por eso digo, yo creo que era de orden y que ahí, a ver, mucha gente que está por fuera de la política... También Verónica López. ...capaz que ve que los políticos como si se detestaran entre ellos. Mucha gente que lo ve de afuera lo ve así. Es una mentira. Yo creo que quienes tienen la posibilidad de estar un poco más cerca de la clase política y de la gente que trabaja en política, ve que no es así. Sí. ¿Cuántas veces decían que Bordaberri llevaba a Lucía Topolacchi a la camioneta a muchos lugares? Pero es que se colabora dentro del Palacio Legislativo unos y otros. No son enemigos políticos, son, en todo caso, adversarios políticos. Pero son pares. Y son pares porque trabajan dentro de un mismo cuerpo, dentro de un mismo lugar. Y además, como decíamos, creemos que todos buscan lo mismo que es el bien del Uruguay. Entonces, eso y por otro lado, también ver que realmente sea una despedida de la actividad política directa desde el punto de vista de postularse. No vaya a ser que tengamos a un JICA candidato a presidente dentro de unos pocos meses y ahí se nos boicotee lo de primera línea de 70 y 80 años. Los gestos no se ven. No, no, pero antes se grababa, ¿no? Los gestos no se ven. Lo tenemos por ahí. Sí. No, pero es la intervención que Cris acaba de hacer. Uno, por las actitudes que ha tenido Mujica, que no hay necesidad de andar mencionando cuáles ni cómo, permite desconfiar de su acción al político. Y el hecho de que no haya ido a la sesión, de que haga una renuncia por carta, yo qué sé. A mí, francamente, en ese momento me da para sospechar. Preferiblemente no hagamos comentarios. ¿A quién le extrañaría ese postulio? Si se quisiera hacer, yo qué sé, un reconocimiento público, qué sé, pueden haber otras instancias. O sea, se puede convocar a la Cámara, se puede convocar a la Asamblea General, se puede hacer un homenaje particular, especial. ¿A qué otra instancia? Esa era la instancia. Hacer otra instancia sí sería otro tipo. Bueno, yo defiendo, defiendo... Eso acá te lo hacen muerto. Claro, y es que digo, hacer otro reconocimiento de Cámara ya es darle más importancia todavía y creo que ahí sería mucho más difícil hacer eso. Te lo digo en un momento. Puede ser, pero no, francamente, no comparto esa posición y comparto la actitud que se tuvo. Me parece que es la correcta. ¿Qué dice Obian? Bien, no, yo concuerdo mucho con Tomás, me alegra eso. A mí me asusta. Claro, quedaste a la derecha del herrerismo, eso es algo muy difícil para un vallito. Me estás buscando la boca cerrada con el herrerismo, no sé qué. Pero al contrario, viste, te levanté recién, ¿no? Y ahora te va a matar. No, 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 me parece que fue una actitud de la oposición, sacando a Pablo Mieres, mezquina. Mezquina, y que no habla bien, digamos, del accionar republicano. Uruguay tiene, digamos, una tradición muy fuerte de partidos políticos y también una tradición muy fuerte de la institucionalidad. Y el parlamento no es la excepción. Por ejemplo, nosotros votamos cuando la presidencia de diputados por unanimidad, prácticamente. O sea, hay una excepción que hubo, que fue la de Fernando Amado. Y eso está un poco reglamentado, y eso es una tradición muy buena. Y, por ejemplo, nosotros votamos a Amarilla. Yo estoy en las antípodas del pensamiento de Amarilla. Pero es un acuerdo que se realiza al comienzo de la legislatura. Y me parece una actitud muy sana. Donde además se fundamenta el voto y se fundamentan buenos términos para los compañeros legisladores. Sin duda. Entonces, en ese sentido, lo que uno espera, sea Mujica, sea cualquiera de los senadores que se retiran, una actitud similar. Porque me parece que habla de lo que es la tradición democrática uruguaya, habla del sistema de partidos, y habla, digamos, de los puentes que nosotros queremos crear como sociedad. Cuando cruzamos a Argentina, tenemos la famosa grieta, me parece que hubiera sido una buena señal. Siempre históricamente se estila ese saludo cuando un miembro del cuerpo se va. Todos los partidos toman la palabra. Esta vez no. Y, bueno, me parece que fue una actitud mezquina del Partido Nacional y del Partido Colorado, en ese sentido. Y que no colabora, no colabora, digamos, a ese entendimiento y a ese trabajo. Después, con respecto a lo que es Mujica y la figura de Mujica, bueno, lo hemos más que hablado, ¿no? Es indiscutible. Yo estuve con él en Buenos Aires la semana pasada. Yo vi una cosa que nunca vi y que no creo que le pase a ningún candidato de ninguno de los partidos políticos. Entrar a un teatro lleno de extranjeros, ¿no? Argentina, brasileña, perroía. Iban a exponer Mujica y otras personalidades más de Latinoamérica. La gente se puso de pie, ovacionó a Mujica. Yo eso nunca lo vi fuera del país, ¿no? Nunca me vi, y no creo que, sinceramente, ninguno de nuestros expresidentes pueda lograr eso. Ni Sanguinetti, ni la calle, ni Tabaré. Quiero acercarte más para acá, para que se escuchen las voces. Ni Tabaré, ¿no? Y uno cuando sale al exterior, le preguntan. Antes le preguntaban por el Chino Recoa, después por Forlán, ahora le preguntan por Suárez Cabani y por Mujica. O sea, es una figura... Por Pepe. Claro, por Pepe. Es una figura... Me preguntaron de Dubái el otro día. Exactamente. ¿Y Pepe? Claro, porque es un personaje muy particular para cualquier país del mundo. Exacto, ¿no? Y fue noticia en todos los portales de primera línea del mundo. Cuando uno lee la BBC, o The Economist, o el New York Times, y estuvieron en sus portales esa afirmación, ¿no? Que Mujica había renunciado y la carta de renuncia de Mujica. Entonces, me parece que más allá de lo que es discutir la figura, ¿no? El gobierno de él, que eso sin duda es un análisis mucho más profundo que se puede dar. Que además no hay en el caso. Exactamente. Me parece que hoy ha sido un gesto republicano, ¿no? Cuando muchas veces hablamos de la República, de los valores democráticos, una actitud de saludar como siempre se hizo, ¿no? Por más que estemos en las antípodas del pensamiento, yo estoy en las antípodas del pensamiento de Bordaberri, me parece un tipo que también tengo muchas serias dudas de su carácter democrático, pero si hubiera pasado eso, que él se hubiera retirado de la Cámara, sin duda me parecería indicado que la bancada del Frente Amplio haga un saludo. Me parece que es lo que corresponde y me parece que es una actitud republicana a defender. Bien, cambiamos de tema, si les parece. Gracias. Finalmente largó Ciudadanos el movimiento encabezado por Ernesto Talvi. Todos escuchamos los temas con los cuales Talvi se hizo al primer discurso y además la modalidad en la cual presentó este nuevo movimiento del Partido Colorado. ¿Le corresponde a usted también a Agustín Polier? Porque está primero en su casa. Sí, la verdad que con gran entusiasmo, con gran alegría, se concretó públicamente, digamos, este lanzamiento. Es un movimiento, es una agrupación política nueva dentro del Partido Colorado, con un referente, creo que es de primerísimo nivel. que los medios lo conocen, que la gente lo conoce, que tiene un conocimiento de la realidad nacional importante, que conoce el país, que conoce sus problemas, y que tiene ya, digo, por su profesión, por su trabajo, tiene ya una cantidad de cosas elaboradas y que conoce, y tiene elementos suficientes como para decir, bueno, el diagnóstico del país es este, este, este y este, que es lo que Cris vos recién mencionabas, que se escuchó en su presentación. De ese diagnóstico tiene concretamente determinadas cosas que se entienden que se podrían llevar adelante, y todo de una manera ejecutable y financiable, ¿no? No es en el aire ni al voleo. Si uno escucha, aparte, hay una propuesta de 136 liceos, por ejemplo, ¿no? Y ciertamente es 136, ¿no? No estamos hablando ni de 140 ni en el entorno de los 150, no. Hay lugares específicos donde se entiende que sería conveniente y oportuno que esa propuesta se llevara adelante. Desde luego, este es el puntapié del inicio de una campaña política, ¿no? En la cual, además, Ernesto Talvin no quiso hacer acuerdos previos. Dijo, a la interna voy solo. Después, obviamente, habrá que acordar, habrá que ver... En la interna voy solo. Está bien. Es un proyecto político que lo que se pretende es someterse a la voluntad popular, someterse a la interna, al veredicto de la gente, y que la interna sea sin acuerdos políticos, sin padrino, sin estar en las sombras de los zumbúes partidarios. Igual viene con padrino, porque la sombra de Jorge Valle o el padrinazgo... A ver, bueno, a ver, todos tenemos, los que estamos acá y referentes políticos de primera línea, todos tenemos siempre... Yo quiero decir, por cierto, austin, porque es marcado, ¿no? Era el candidato de Jorge Valle. Y es una cosa, una frase que se repite en todos los medios. Yo lo entiendo y eso es así. Jorge Valle fue el primero que públicamente señaló a Ernesto Talvin como una persona con... Además de capacidad de liderazgo, con ese gran conocimiento del país, que yo creo que es importante. Ahora, como decía recién, es el comienzo de una campaña política, un comienzo para este nuevo sector, un comienzo para un partido y donde además no estamos aislados, al mismo tiempo que estamos viendo esto, como decíamos recién, Mujica renuncia, pero al mismo tiempo hay otros partidos políticos donde también van a definir a sus referentes. ¿Y por qué la dos lo ves correr vos en él? Porque él se declara como un liberal progresista, no entiendo mucho ese término. Sí, a mí no me sorprende para nada. ¿Pero por dónde corre en el Partido Colorado? A mí no me sorprende para nada. Creo que la postura, particularmente, la postura de Ernesto Talvi, su formación y su pensamiento, es ciertamente... ¿Puede ser liberal progresista? Por supuesto. Pero entre mis amigos cuando hablábamos, por ejemplo, de Ernesto Talvi, ¿y cómo lo definirían? ¿Un socialdemócrata? Bueno, quizás en un término más político tiene algunas vetas de eso, pero ¿cómo no considerarlo un progresista y un liberal? Por supuesto. Pero basta de leer algunos de sus planteos o algunas de sus propuestas que no son nuevas y no son letra fría, ¿no? Porque esto se ha trabajado mucho. Es un hombre que en el cual creen... Lo que hoy se puede llamar, ¿no? Como considerar como la nueva agenda de derechos, está contenido, está contemplado en eso. Y lo hizo público. Ayer un programa en BTV, donde claramente lo dice. Mire, yo soy un hombre, por poner un ejemplo, ¿no? Soy un hombre pro vida. Pero no podemos desconocer que en dos instancias se le dio el visto bueno a la ley del aborto. Se le dio el visto bueno porque se quiso someter al referéndum y no prosperó. Y se le dio el visto bueno porque la ciudadanía, a través de sus representantes en el Parlamento, votó esa ley. Sí. Entonces, encaminémonos, que es lo que dice Talvi, encaminémonos, bueno, a ver cómo podemos mejorar esa ley. Pero eso ya lo tenemos. El matrimonio igualitario lo tenemos. Veamos cómo podemos mejorar eso. La legalización de la marihuana también la tenemos. Veamos cómo podemos mejorar eso. Cómo podemos generar mayor conciencia en la gente que el consumo tiene determinadas particularidades que son negativas, como el consumo de otras drogas. Y apuntemos también a generar transformaciones importantes, por ejemplo, en función de la marihuana, que esto ya se hace, ¿no? Pero me parece que hay que ahondarlo aún más, en una perspectiva de consumo medicinal o con otras. Y defender eso está contemplado en una definición progresista y una definición liberal. Y progresista porque es absolutamente genuino el interés en que la gente, a través de la educación y del trabajo, progrese, prospere y tenga un mejor futuro. Y eso, pero no solo decirlo, pero además esto se va a empezar a conocer un poco más, ¿no? Es el origen de Ernesto Talvi, su familia, su contexto, su formación. Me parece que es una cosa interesante. No es un eslogan marquetinero ni propagandístico. El eslogan fue, sabremos cumplir. Y mejor futuro, sí. Yo creo que hay una síntesis ahí que es interesante. Después de esta calorada defensa de Agustín Polier sobre Ernesto Talvi, le toca ahora, cambiamos los roles, ¿no? De la primera vuelta. A Nicolás Laza. Bueno, miren, ya veníamos hablando, ¿no? En las últimas conversaciones sobre candidaturas, de que estaba ahí un poco Talvi en la gatera esperando para alargar. A mí, ahora estamos hablando puntualmente de un precandidato a la presidencia, no importa ya, ahora, este primer comentario que quería hacer va más allá de los partidos políticos, porque es algo que he venido diciendo en general, ¿no? Creo que cada vez que nosotros hablamos de alguien, o sea, hay que preguntarse quién, para qué, en cualquier partido político. Creo que hay que ver el para qué. Qué proyectos, qué programa encarna cada uno. Y bueno, después son los colectivos que tienen esos proyectos generales que definen, bueno, quién es la persona más adecuada. No me corresponde a mí. Lo que pasa es que en este caso Talvi actúa como la renovación, junto con Fernando Amado, también la novedad, ¿no? El ser distinto. Sí, bueno, digamos, esas son valoraciones que indudablemente deben haber estado en la consideración del Partido Colorado, o de un agrupamiento de legisladores, no sé, de un sector, por lo menos, del Partido Colorado. Creo que, bueno, que se está, que en realidad ya está formada parte de lo, capaz que no de la política, pero sí de lo político, porque desde el lugar, en Ceres, venía insistiendo recurrentemente con un planteo político, digamos. Son esas suertes de consultorías técnicas, pero que siempre están proponiendo, y ahí se les ve un poco la... La pata a la suerte, ibas a decir. La pata, claro. Sí, ya van ensayando cuál es su visión de las cosas, más allá de los diagnósticos. Entonces, a mí me parece que es fundamental siempre cuando se lanza alguien como precandidato, saber, bueno, tenés un quién, pero para qué. Y creo que ahora viene la fase en donde se va a tener que exponer, en este caso Talvi, pero todos los demás, a poder tener una propuesta política afirmativa, digamos. A mí me da la sensación igual que en este arranque de la candidatura, y sobre todo en el acto, hablando mal, garpa mucho pegarla al frente. O sea, es algo que es innegable que el frente amplio, guste o no le guste, más cercionado que en otros momentos, o la cresta de la ola, perdón, es quien marca el debate político en este país. Y todos hablan, todos hablamos del frente amplio. No solamente por estar en el gobierno, sino porque creo que la propia diversidad interna, lo democrático que somos en el FA, hace que muchas veces se pueda abarcar todo el espectro político con nuestra diversidad. Se le molesta Talvi. ¿Eh? Se le molesta Talvi. Bueno, pero me parece que en realidad se entró su planteo político en varias críticas al frente, porque en realidad no solamente termina siendo, en el caso de los referentes de la oposición, lo habló así en términos generales, no solamente se necesita ganar una interna, sino ser, llevar al partido a ser el segundo, hoy por hoy, el segundo partido luego del frente amplio. O sea, también hay una disputa a la interna de la oposición para poder llegar a disputar en términos reales. Para recobrar. O sea, y eso es un gran desafío que asume en este caso Talvi, o cualquiera del partido colorado, porque a priori la viene remando de más atrás. Además, Talvi es el que viene nuevo, ¿no? Es el que puede, de alguna forma, refrescar la conquista. Ahora, nosotros ya hemos tenido estas experiencias de estos outsiders que duran lo que una siesta, también. Digo, el fenómeno Novik creció y bueno, ya ahora se le desinfló, se le fue Stirling ahí. Muy enojado se fue Stirling. No tenía mucha fidelidad, indudablemente no, esas fidelidades. Pero bueno, te hablan de que hay una familia ideológica y que los pases internos en el marco de lo que es hoy por hoy el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido de la Gente, hay cruces que son muy interesantes. No te quedes mirando, Agustín, porque Novik es muy inteligente, debió haber dicho, si Sanguinetti está buscando un candidato, yo, capaz que... Y a Stirling se enojó. Y bueno, vamos a ver. Igual, mirá por lo que se fueron a pelear. Mirá, se pelearon, mirá las diferencias, se pelearon por firmar el plebiscito, porque Stirling firmó para la Junta de Firmas de la Arrañaga. O sea, es toda una cosa en donde eso ya te das cuenta de que es una lucha intestina de la oposición, más allá de los partidos. Estamos hablando de tres partidos distintos, ¿no? Partido Nacional, Partido de la Gente y Partido Colorado. Una mezcolanza ahí. ¿Qué dejas para el Frente Amplio? ¿Qué dejas para el Frente Amplio que también es peor que una mezcolanza? No, pero me refería al sentido de esa disputa interna. Yo sobre el programa, o sobre alguna de las propuestas de Talvi, ¿se puede ser progresista y liberal a mí? Me parece que sobre todo lo del liberal... Yo lo del socialdemócrata me parece que es demasiado para el discurso de... No, 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 pero hago una corrección por las dudas. Lo que yo me refería con lo del socialdemócrata, dije, si en el ámbito político fuéramos... Porque definirlo como progresista y liberal a la opinión pública y a los formadores de la opinión pública, quizás los desacomodó un poquito, ¿no? Porque quizás lo más clásico, lo más clásico hubiera sido izquierda-derecha, o socialdemócrata, o con una visión, no sé, más social... No sé, podríamos usar otros términos. Por eso dije, quizás de esos términos, el de socialdemócrata era el que hubiera encajado... Hubiera estado más próximo, pero no, no fue ese término. Creo que lo del liberal es indudable, me parece que un poco el planteo encierra un discurso meritocrático importante, que es un discurso que ha formado parte del ADN de la oposición. Yo cuando me pregunto, bueno, ¿cómo se va a posicionar Talvi en el marco de las relaciones de poder que se juegan en una sociedad? ¿A favor de quién? Porque es verdad que hace un planteo, que el planteo social que está haciendo tiene que ver con la educación. Ahora, ¿no le exige demasiado a la educación? Pensar que todos los problemas de la educación se solucionan desde la educación. No es una suerte de desviación, un reduccionismo. Yo creo que en los problemas de la educación hay varios que se solucionan desde la educación, y otros que no se solucionan desde ahí. El planteo de los 136 liceos, ¿qué van a hacer 136 liceos como el impulso? ¿De dónde va a sacar presupuesto para cubrir con eso? Siendo que el impulso debe ser de los liceos, si ese es el modelo que piensa, porque creo que, no sé si lo dijo en el lanzamiento, pero si es la previa, lo había dicho, y un compañero... Bueno, y el otro día lo fue a ver. Que el impulso, el gasto que tiene, el gasto por alumno, es altísimo, es insostenible, no lo tienen ni los liceos públicos ni otros liceos privados. Además, te voy a contar una cosa que también es un liceo que es modelo, pero que también financiamos todos nosotros, en el sentido de que, por ejemplo, por las donaciones especiales que implican que tengan algunas empresas, digamos que el Estado renuncie, tenga una renuncia fiscal, de la renuncia fiscal que fue de 438 millones en el ejercicio 2017, 75 millones se fueron para el impulso. O sea, estamos hablando de que se lleva un montón de dinero, que en realidad lo terminan definiendo los empresarios, y hay que recordar que ese dinero que aportan los empresarios, el 80% lo pone el Estado. O sea, también quiero... Hay que ver también si los efectos y los resultados del modelo, cómo se componen, ¿no? ¿Quién está poniendo? Y si no está, si todos los liceos tuvieran el gasto por alumno, aunque tienen impulso, indudablemente las situaciones serían distintas. Ahora, yo entiendo que hay un discurso meritocrático muy formado, que está en esto de que cualquiera, no importa cuáles son las condiciones de base, no importa qué es lo que hacemos, con esfuerzo todo se puede. Que es el discurso que creo que viene haciendo la oposición en general, que en su momento lo encarnó con más fuerza a Novik, fue sobre todo la campaña de las departamentales de Montevideo las pasadas, hizo un discurso muy meritocrático, de que él llevó a montar el imperio Novik y no sé qué, cargando cajones, y eso es una ilusión, eso no es verdad. Acá la gente, hubo muchos momentos en donde los uruguayos y las uruguayas se esforzaron y nos esforzamos mucho, y sin embargo, no llegábamos a fin de mes. Entonces, importa el esfuerzo individual, pero importa que haya una fuerza política y un programa de gobierno que empuje a los que menos tienen. Tomás, Tomás tiene a punto que se quedó con el último punto ahí. Se vea toda la hoja. No, igual esto refiero a lo anterior. A ver, el lanzamiento de Talvi, creo que más o menos todos los portales de noticias, eso lo lanzaban, como decía Cris, como el pollo de Jorge Valle o el elegido de Jorge Valle. Y esto es verdad. Sin renegar de mi condición fuerte de blanco, yo tuve una relación con Jorge Valle, lo visitaba cada tanto, y un día me hizo ir a conocer a Talvi, a una charla que dio las piedras hace tres años más o menos. Me encontré con una persona técnica, que sabía bastante, que se manejaba bien, pero que no es una persona política. Eso es a mí lo que me genera. No lo veo como una persona política, lo veo como una persona más de un equipo técnico. Eso es lo que a mí me transmite. Sí entiendo que es una persona que puede tener mucho conocimiento, que puede servir para distintos proyectos, para impulsar para la sociedad, para el Uruguay, para un mejor país. Sinceramente no sé si tiene la expresión política que necesita un candidato o precandidato a la presidencia. Yo creo que no es carismático tampoco. Mi pregunta es si la gente busca un carismático. Sobre todo voy a eso. Me gustaría saber cuándo vota la gente y qué vota. A ver, no es para darle palo a Talvi desde el comienzo, pero es lo que a mí me genera. Por un lado, sí decir, es una persona preparada y que puede tener muy buenas ideas. Por otro lado, que también creo que juega un papel muy importante, lo que decías, el carisma. Quieras o no, en política hay mucha gente que no solo... Hay mucha gente en Uruguay que no vota un proyecto, que vota personas. Entonces, digo, el carisma le va a jugar capaz que en contra. A su vez, otra cosa, un número que me sorprendió muchísimo, salió en Teneronche en la encuesta, no recuerdo de qué encuestadora, decía que un 45% de los uruguayos ve como positivo el regreso de Sanguinetti a la política. Entonces, a mí, bueno, más allá de la sorpresa que me genera el número, que es bastante grande, ese 45%, ¿cómo lo toma Sanguinetti? ¿Qué va a hacer Julio María? ¿Julio María no va a querer ser candidato a presidente? ¿No va a querer volver? ¿Tiene alguien para poner dentro de su nuevo espacio? Ahora, que digan, que un 45% de la ciudadanía... Totalmente, no significa que lo vayan a votar. No significa que lo vayan a votar. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, es un número que un poco sorprende. Y además, digo, yo creo que con Sanguinetti dentro de la interna del Partido Colorado, a Talvis se le va a hacer más cuesta arriba. Esa campaña. Entonces, yo... O no. En un momento, o no. O no. Compara modelos. Puede ser. Hay que ver, pero yo soy de la opinión de que le puede costar. Un bicho político, ¿no? Sí. Le puede costar. Yo creo que... Además, reconozcamos que a veces esos grandes hombres hacen sombra, así como Valle lo propuso a Talvi para, esos grandes hombres hacen sombra en aquellos que vienen dando sus primeros pasos, inclusive a la vida política, como Talvi. Bueno, una cosita más, Cris. Digo, enhorabuena a Talvi. Creo que es una persona muy parada. Si no me equivoco, también fue uno de los nombres que se barajó en los 2000 para ser ministro de Economía. Y dijo que no. Y dijo que no. Pero siempre estuvo asesorando. Después, cuando le toca a Nico, me gustaría que me acabe un poco el tema de por qué el Frente Amplio es, digamos, el tema de discusión por su democracia. ¿Y cómo fue que dijo? Y por su diversidad, porque la verdad es que no entiendo. Yo creo que es tema de discusión porque es el partido de gobierno. Entonces, obviamente va a ser el tema de discusión. Yo lo que digo es que toda la oposición de forma permanente está hablando del Frente Amplio. ¿Y quién es el gobierno? Sí, pero no solamente, porque opinan hasta del plenario del Frente Amplio. Opinan de todo. Porque el plenario toma las decisiones. Tienen más información que la CNO. Porque el plenario toma las decisiones del gobierno. No, no, no es así. No es así porque hay un plenario cada tanto. ¿Y por eso cada tanto decidimos cosas? No, ese es el OBSA que quedó en la calle POU. Cuando se tomó el TLC. Por eso. Por ejemplo, en la calle POU salió a decir el mundo no nos espera. No nos espera. Cuando nosotros aprobamos en el Senado el TLC. Después, una semana después, lo aprobamos en Diputados. Chile todavía no lo aprobó el TLC. Pero salió rápido en la calle POU pensando que iba a aprobarlo rápido y quedó en OBSA. Porque siempre es mejor el show para la calle POU que la política en serio. Y entonces le pasan este tipo de cosas. Con respecto a mi sensación de Ernesto Talvi, es un poco también lo que decía Nicolás. Talvi me acuerdo que hizo unas declaraciones muy fuertes, pero nadie las esperaba. Sobre el plenario del Frente Amplio. Y la representatividad del mismo. O sea, es algo que a mí, yo sinceramente, no conozco la estructura del Partido Colorado. No me interesa. Tampoco la del Partido Nacional. No me interesa cómo toman las decisiones. Así se darán los blancos y los colorados su forma de hacer democracia interna en los partidos. Y bueno, allá ellos. Y salió a pegarle muy fuerte. Entonces me parece que es un poco del estilo liberal. No es un outsider de la política. Se lo fue a buscar en plena crisis del 2002 para que sea un poco la conducción económica. Y no quiso. No quiso. Ahí hay que rescatar la figura de Achubarri. Cuando el hierro estaba caliente, Achubarri agarró. Otros no quisieron. Talvi fue uno de los que no quisieron. Y a mí me da la sensación que Talvi es un liberal y toma mucho del extranjero. Por ejemplo, hay fotos que hablan por sí solas. Bueno, el nombre de su agrupación, Ciudadanos, ¿no? Es algo muy... Aparte, es igual ideológicamente del Ciudadanos, de Álvaro Rivera, de España, ¿no? La derecha esa liberal de... Parecía un acto de Estados Unidos. Parecía un acto del americano, ¿no? Del Partido Republicano, por el color, ¿no? Con los cartelitos. Era una cosa muy simpática. En ese sentido, el discurso de Talvi nace, no nace desde la perspectiva solo técnica o proponiendo cosas. Nace pegándole al frente amplio. Pegándole a la estructura del gobierno, pegándole al partido, a las formas que nosotros nos damos para tomar... Sí, 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 que estos se reunieron en bancadas. Y a su vez, también, un elemento que le duele al Uruguay, dice Talvi, ¿no? Dice Talvi, lo cito, ¿no? El Uruguay de hoy me duele. Uno de cada dos niños nace en contexto de una realidad. Muy bien, Talvi. Pero se ve que no le dolió el último gobierno del Partido Colorado. Donde uno de cada tres niños nacía bajo el índice de pobreza. Bajo el índice de pobreza. No es vulnerable. Índice de pobreza. Eran pobres. O sea, eso se ve que a Talvi no le dolía, ¿no? Y nos parece, digamos, una actitud impresentable en ese sentido. Uno tiene que crecer y tiene que ir a la vida política, sin duda. Ahora, a mí me gustan los candidatos que crecen y los partidos que crecen en torno a ideas y propuestas y no en torno a, en contra de. Por ejemplo, la concertación en Montevideo nació en torno a sacar al frente amplio del gobierno. Después se dieron cuenta que lo único que los unía era eso, era el odio al frente amplio. Y terminaron peleándose entre ellos y hoy en la Junta Departamental la oposición es una murga desafinada. Y bueno, creo que Talvi en cierta medida nace un poco con ese sentido también. De todas maneras, para pegar una cuña por ahí, para ponerle un poco de humor a esto, ¿no? En esto de ser atrevidos políticamente porque siempre hay algún candidato que la mete mal. Verónica Alonso igual le dijo a Talvi que iba a ser su ministro de Economía. Que podía llegar a ser su ministro de Economía. Y el pastor Marquez era el de Educación y Cultura, supongo. Ahora que está con las camionetas en el muchacho de Beraca. No, es el de transporte. Ah, es el de transporte. Los de Beraca transportan cosas, verdad. Perdón. Bueno, además van a rezar mucho y ahí vamos a saber si la fe mueve montañas. Van a tener que mover más montañas, ¿no? Son cosas. Tomás le quería preguntar algo a Nicolás. Estamos en los últimos minutitos. No, no, ya lo debatimos sobre el tema de la democracia. Perfecto. Y a vos qué te pareció, Agustín, lo que... A ver, si uno se fuera a despojar por un instante de la candidatura de Ernesto Talvi o de las otras candidaturas, digo. A mí me queda una particularidad, digo esta abstracción porque no es algo nuevo, ¿no? Pero cuando se cuestiona el liceo Impulso o el liceo Jubilar o el Providencia o hay otros, incluso en el centro de Montevideo hay otro con un bachillerato. Este... Nunca... ¿Ánima? Nunca, sí. No se ve ni se pondera el resultado que eso genera, ¿no? Y yo creo que estamos hablando de algo que es importantísimo, que es como... Para lo que es la sociedad en sí misma es uno de los pilares más importantes, que es la educación. Pero resulta como medio como hasta naif, ¿no? Lamentablemente el término quedó un poco hueco en el Uruguay porque hablar de educación es como, ah, la educación, ¿no? Es que si uno fuera a juntar firmas por educación capaz que junta muy pocas, si fuera a juntar firmas por seguridad capaz que junta muchas. Entonces me parece que hay que ir a la cosa misma. Y estamos hablando de educación realmente, ¿no? De la formación de esos niños, jóvenes y adolescentes que particularmente en estos casos están en contextos críticos o de enorme vulnerabilidad. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ahora bien, tomo también lo que dice Nico. Claro, pero Cris, ¿por qué poner...? Para mí la educación está en el primer renglón. Pero claro, pero ¿por qué te aparece decir...? No, 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 sin hablar de eso, ¿no? Sin hablar de esto que acabamos de mencionar, no, no, pero... Con reducciones del IRAE se fue tanta plata y los empresarios están atrás de esto. Yo qué sé, a ver, yo entiendo lógicamente. Uno con el paradigma de la educación pública gratuita y obligatoria, que es de los ciento treinta y pico de liceos que plantea Ernesto Talbir, son públicos gratuitos laicos. No están hablando de formación de centros educativos acompañados de grupos de empresarios. Lo que sí se está haciendo es mostrarle a la ciudadanía que hay un plan piloto, que hay un plan modelo, y que así como está la injerencia del empresario en esos modelos, en esos planes, porque hacen aportes tributarios, o deducciones tributarias de sus empresas. Miremos ese plan piloto. Bueno, pero para un poquito. Yo ese plan piloto puedo tomar eso, porque hay resultados que son absolutamente positivos para ese contexto de vulnerabilidad, pero el que lo va a llevar adelante y que lo va a implementar va a ser el Estado. No va a haber una participación del empresariado. Eso es lo que hay que destacar. A mí me dice que cada cosa te plantea, pero te plantea desde la honestidad, ¿no? Y a mí cuando me tocan el tema... A mí el tema de educación me preocupa muchísimo más que el tema, más seguridad, te lo voy a decir. A mí también. Pero cuando me plantean ese tema, digo, ¿y va a ser democrático para todos? O sea, van a acceder porque con 136 liceos no acceden. No, no, pero para un poquito. Aclaremos una cosa. Existen liceos en el interior del país, las escuelas rurales sí están en situaciones quizás un poco más críticas, en el sentido de que hay escuelas rurales de que tienen muy pocos alumnos, ¿no? Y hay anécdasis sobre eso. Pero a pesar de eso, hay centros educativos que están activos. Lo que hay que mencionar es que en el caso del impulso, que lo decía Sebastián hace un ratito, que es selectivo. Si fuera por el impulso, si tuviera infraestructura, albergaría a todos los alumnos que quieren participar. Pero es imposible. Es una cuestión de infraestructura. Y por eso surge, después del impulso, el Providencia, los pinos... Pero son distintos. No, son distintos. Yo hace poco estuve en el Providencia. Me parece que no se puede meter a todos. También estuve en el Jubilar. No es lo mismo el Impulso, no es lo mismo el Jubilar, no es lo mismo el Providencia. Los criterios de selección no son exactamente iguales. No son los mismos el gasto que tienen por alumno en uno y en otro. Ojalá, al Providencia, seguramente le encantaría tener los recursos que tiene el Impulso. Porque capaz que no gasta el disparate, porque capaz no es la mejor palabra, pero no gasta la magnitud que gasta por alumno ahí. Y lo que haría sería ampliar su cobertura. Claro. A ver, el punto que yo quería resaltar es la cuestión de la selección. No es una cuestión arbitraria. En ese sentido que, lamentablemente, por cuestiones de necesidad y de logística y de infraestructura, no es posible albergarlos a todos. Lamentablemente. Y para subsanar eso, es que hay propuestas concretas de abrir centros educativos que puedan albergar a esa cantidad de jóvenes. Es parte del diagnóstico. Hay una cantidad de muchachos que, lamentablemente, no pueden estar incorporados a esos centros educativos. A mí, lo que me importa es que incluya a todos en las mismas condiciones, como debe ser la educación. Tema para conversar con Talvi, en algún momento. Si a mí me da la burro, gracias para hacer todos los trámites que hay que hacer. Yo quiero decir una cosa, en 30 segundos nomás, que a mí me parece que, en realidad, esta idea de, cuando yo decía, se le cargan todas las tintas a la educación y se espera todo de la educación, es que vos no le podés pedir todo al sistema educativo. Hay cosas que lo trascienden. Yo creo que la principalidad, y vos lo reitero, ¿qué es lo que hay que hacer en el Uruguay? Hay que erradicar las desigualdades. Y las desigualdades de todo tipo. Que se expresan en la educación, sí. Pero no se puede dedicar todo a eso porque no estamos en aquella idea vareliana de que el rico y el pobre se encuentran en el mismo banco de escuela. Ya no pasa así porque después de la fragmentación territorial, eso dejó de existir. Bueno, tema para la próxima, puede ser, ¿no? En qué lugar nos encontramos en este tema de igualdad o desigualdad y qué mundo queremos. En definitiva, ustedes son políticos y también tienen que influir. Agustín, Tomás. Tomás tiene una cara hoy. Estás inspiradísimo. Nicolás, Sebastián. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.